Entonces, entonces si me ayudan por acá para ponerte, para ponerte perigazo. Entonces la cuenta de tres. Espera, espera, espera. Es perfil, es perfil, es perfil. Ahí, ahí, ahí. Que vaya bailando, que no está bailando, que no está bailando. Tiene que ser nada. Pórica, 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 pícala, 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 pícala. Vamos, 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 dale, 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 oh, oh, un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Hoy la primera ganadora de esta noche. Mucho concurso y premio sorpresa. Tenemos este certificado que da un voto de 400 Córdoba en el tipo. Para que ella no disfruten esta noche, sube ustedes la camiseta. Así que ya vienen más dedicados para que quieran seguir participando. ¡Tomen, felicitaciones, suben a la música, Mr. Wilcoe!